En el municipio de Sahagún también fueron suspendidas las clases presenciales bajo la modalidad de alternancia, como medida de prevención frente al comportamiento de la pandemia en esa localidad cordobesa. Según se conoció, las instituciones educativas que ya desarrollaban esta modalidad fueron notificadas a través de una circular con fecha del 23 de marzo del año en curso. Hasta el momento, las autoridades locales han indicado que el regreso progresivo a las aulas de clase se prevé para el próximo 19 de abril. Sin embargo, esto dependerá del estado de los indicadores del COVID-19. En detalle, se informó que en la toma de esta decisión participaron el alcalde Jorge David Pastrana y la Secretaría de Salud, pues se analizó la situación del municipio durante la pandemia y las cifras reportadas en los últimos días, al igual que en el caso de Montería, la declaratoria de alerta roja hospitalaria encendió las alarmas en esta municipalidad que busca evitar los contagios dentro de la comunidad educativa.